¿Qué hay de las de ese monstruo que ha cansado? Hay quizás un par de recuerdos Una montaña de experiencias en el invierno El pelo canso es que Dios descansa en ti Enséñame cómo se llega hasta la meta Enséñame a valorar cada cometa Y aunque camino en mis espinas Que Dios recuerde lo que hoy sentía Búscame el hoy que se concierne en la vida Oh, te desmederé con esta paz Terminada con el camino recorrido Y con la fuerza que dan los daños Oh, te desmederé con esta paz Tener mirada, muéstrame el mundo En las manos Mereces toda mi gratitud Mi respeto Que te valore Que te comprenda Y que te quiera Aunque me sigas Te desnubierto Para bueno tu vida Entra feliz Mi pueblo y yo A llenar mi corazón Como te desmederé con esta paz Terminada con el camino recorrido Y con la fuerza que dan los daños Como te desmederé con esta paz Terminada con la vida Tener mirada, muéstrame el camino recorrido Y con la fuerza que dan los daños Tener mirada, muéstrame el camino recorrido 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 Gracias.